El 7 de marzo se llevó a cabo la rueda de prensa con el Consejo Interreligioso del Estado de Puebla, en la cual se presenta formalmente ante medios de comunicación al Consejo. Monseñor Rutilo Felipe Pozos, presidente del Consejo Interreligioso del Estado de Puebla, habló respecto a en qué puntos han trabajado dentro del mismo Consejo. En el bienestar de los individuos, las familias, la sociedad, mediante la promoción y defensa de los derechos humanos, la libertad religiosa y la objeción de conciencia, no somos un Consejo Ecuménico. ¿Qué significa esto? No vamos a tocar temas de fe, no vamos a tocar temas de doctrina, sino vamos y estamos trabajando juntos por aquellos temas que nos interesan. Juan Martín Sotomayor, secretario del Consejo Interreligioso del Estado de Puebla, dio a lectura al manifiesto y puntos claves del Consejo. El Consejo Interreligioso del Estado de Puebla afirmamos que somos un Consejo compuesto por diversas asociaciones religiosas en el Estado de Puebla, que conjuntamente promovemos el bienestar de los individuos, las familias y la sociedad mediante la promoción y defensa de los derechos humanos relacionados con la libertad religiosa y la objeción de conciencia. Como Consejo Interreligioso, nos articulamos con los distintos niveles de gobierno, asociaciones religiosas y sociedad civil, para que juntos podamos incidir en la cultura de respeto, la protección y garantía de los valores ciudadanos que toda persona debe de defender para garantizar una conciencia armoniosa y pacífica en sociedad. El licenciado Cristian Badillo, director de Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, definió las dos reglas indispensables que sigue este Consejo. La primera, no hablar de doctrina, y la segunda es un consejo apartidista. El licenciado José Luis Márquez Martínez, subsecretario general del Estado de Puebla, reforzó el trabajo del gobierno y el apoyo total al Consejo Interreligioso. Que el gobierno de Pacheco Pulido está abierto a todos ustedes para poder dialogar, platicar, y como ustedes dijeron, con respeto, con valores, con inclusión, para construir el Puebla que todos queremos. ¡Gracias!